Hola amigas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a cristalizar un espectacular colmillo con chatones lian negro. Espero que les guste. Bienvenidos. Los materiales para el dije del día de hoy son Terminal Golfi 8x9mm 1 unidad Pendiente colmillo 1 unidad Chatón Jet PP17 276 unidades Argolla 3 16avos 1 unidad Cadena de aluminio 80cm Y masilla W Blue color cristal Les voy a mostrar esta tablita. Esta tablita es ideal para trabajar con los chatones que vamos a trabajar hoy de cristal Ya que ella nos ayuda a mantener los cristalitos en la posición correcta para poderlos trabajar de una forma adecuada La cual va a ser más eficiente para nosotros porque no vamos a tener que estar volteando los cristales cuando los trabajamos normalmente sobre una superficie plana Entonces ellas tienen unas ranuritas aquí y ellas lo que hacen nosotros vamos girando los cristalitos y ellos se van acomodando en la posición ideal que es con la carita hacia arriba lo que nos permite poder tomarlos más fácil para poder trabajar Entonces les quería mostrarles esta tabla que es ideal para trabajar estos cristales Ahora les voy a mostrar la masilla W Blue Esta es la masilla W Blue, ella viene con dos tipos, tipo A y tipo B Esa es la que vamos a trabajar hoy La tipo A y el tipo B los tenemos que unir, vamos a, primero perdón, vamos a colocarnos unos guantes Los que quieran, a mi me gusta trabajar con ellos Para poder manipular de una mejor forma el pegante Y como vamos a trabajar con cristal negro lo que vamos a hacer es teñirlo un poquito con pintura oleonera Entonces lo que vamos a tomar es un poquito de la masilla tipo A Recuerden que esta masilla es especial para trabajar en accesorios, en bisutería y en joyería Es especial para trabajar en ellos No podemos utilizar cualquier tipo de masilla Uno encuentra otros tipos de masilla en ferreterías Pero no, esta es la ideal porque no contiene componentes químicos los cuales son nocivos para la salud, al contacto de la piel Esta, esta es ideal Entonces aquí ya tenemos las dos masillas tipo A y tipo B Lo que vamos a hacer es unirlas Yo creo que cogí mucho para el colmillo Es calcular más o menos lo que necesitamos Entonces tenemos que mezclarlas bien Vamos haciendo la expresión para que ya se vayan uniendo Aquí ya tenemos la masilla mezcladita Como ven se ve una textura homogénea Ya no se ven las dos texturas separaditas Sino que ya se ve como en una sola Esto es lo que necesitamos lograr Ver una sola Entonces vamos a tomar La cantidad que ustedes consideren pues Con la que podemos hacer el Cristalizar el colmillo en la parte de arriba Entonces tomamos un poquito Y vamos a colocarlo en la superficie Si ven que esta mucho pues le van quitando Ustedes le pueden dar la forma que quieren Si ustedes lo quieren más redondito O más cuadradito Pues ustedes lo van moldeando con los dedos Si ven que tiene mucho Como en este caso yo le quiero quitar un poquito Le vamos quitando Aquí ya tenemos la masilla En la parte de arriba del colmillo El que vamos a cristalizar Ustedes ya saben que le pueden dar la forma que ustedes quieren La idea es que también le se vea un poquito Como más rústico No tan perfecto Los lados totalmente parejitos Ahora vamos a tomar La pintura Negra Es una pintura Oleo negra Aceitosa Entonces vamos a Colocarla En la masilla Esto nos ayuda A que Los espaciecitos Que no pueden llenar Los cristales No se vayan a ver Blanquitos Lo recomendable Cuando uno trabaja Con este tipo de pintura Es dejarlo Mínimo 48 horas Y ya ustedes comienzan Haciéndole la prueba Puede ser que no vaya a soltar El color de la pintura Bueno, ahora vamos a tomar El terminal Y lo vamos a colocar En el centro De la superficie Hacemos presión Vamos a colocarlo bien Porque este es el que Nos va a sostener La cadena Y ahora sí Vamos a comenzar A colocar los cristalitos Vamos a empezar Por aquí arribita Lo bueno De esta pintura Así En aceite Es que No le daña La textura A la masilla Y nos es fácil De trabajarla Porque con otras Ella se cuartea Entonces se comienzan A ver las Las ranuritas Pues Del color de la masilla Con ella La podemos trabajar Pero sí es importante Que estén revisando Antes de colocarse El pendiente Que no suelte El color de la masilla El color de la pintura Bueno Lo importante Como les había dicho Es Estar revisando La pintura Para que no se les vaya A salir el color Pues Y recuerden Que la masilla W Es La indicada Para este tipo De trabajos Y pueden ustedes Ir trabajando con ella Alrededor de 120 minutos Lo que Quiere decir Es que Pueden ir moldeándola Antes de que Ella se seque Ella termina de secarse Después de 120 minutos Pero en este caso Como trabajamos En la pintura Óleo Entonces lo que tenemos Que estar es mirando Ya una vez seca Que no suelte Tinta Bueno aquí ya tenemos El colmillo Cristalizado Este La idea es que Aquí le coloquemos Una argolla Como esta aquí En ese que ya Hemos terminado Y le colocamos La cadena Y ya no necesidad De colocarle Nada más Es un pendiente Muy lindo Que está Muy muy de moda Bueno igual También les digo Que la masilla Como viene en cristal También la pueden Trabajar con otros colores En blanco Verde Azul Sino que cuando ya Quieren con un tono En especial Pues si la pueden pintar Tenir la masilla De este color Como hicimos En este Colmillo Bueno amigos Espero que les haya gustado El programa del día de hoy Recuerden que pueden encontrar Todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedadescarol.net No olviden compartir Nuestros videos Dejar sus comentarios Y darles like Chau chau Chau